La reestatización del sistema ferroviario. El peronista Macri también se opone a esto. Más allá de la muy simpática reacción de Federico Pinedo, a esta altura un amigo de 678, la oposición de Macri a esto es otro ejemplo que desmiente su peronismo. Yo quiero decirles a todos los legisladores que voy a enviar a esta Cámara un proyecto de ley para recuperar por parte del Estado la administración de los ferrocarriles argentinos. Sé que estoy cumpliendo un sueño de muchos. Que nadie se engañe, no me mueve ningún afán estatizador. Es simplemente, y con los números que les voy a decir, mejorar la eficiencia. Porque yo sé que mañana van a salir a decir, ¿no ves? Está... Pero como escuché a un candidato presidencial decir que él levantaba todos los principios del justicialismo. Yo solamente dije que reivindico banderas del justicialismo. ¿Quién puede estar en contra de la justicia social? De la equidad, de la igualdad de oportunidades, del ascenso social. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. ¿Quién puede estar en contra de la equidad, de la igualdad de oportunidades, del ascenso social? Son banderas en las cuales todos compartimos. El tema es qué es lo que hicieron estos 25 años. Ahí es donde yo soy muy, pero muy crítico del PJ. Carlos Menem. Un reconstructor del país. Presidente Menem. El gran transformador. El tema es qué es lo que hicieron estos 25 años. Ahí es donde yo soy muy, pero muy crítico del PJ. Calculamos que el compañero que hace poco, candidato a presidencia, ha declarado que comparte todos los principios del justicialismo, salvo este gobierno que no es justicialista. Esto lo hizo Perón. Los trabajadores del Riel ven cómo el sueño de varias generaciones es llevado a la realidad. Los trenes que construyeron Merced al Sacrificio ya son patrimonio de la nación. Desde ahora no trabajarán más para un dueño residente allén de los mares. Buenas noches a todos. Yo les pido solamente que festejen esto, que nos ha costado mucho, y que estén esta noche muy alegres y muy felices. Esto lo hizo Perón, así que calculo que su bancada nos va a acompañar con su voto. Pinedo, preparate, mirá vos. Preparate, Pinedo. Vos con ese apellido estatizando los ferrocarriles, no sé cómo lo van a explicar, pero no importa. Tu jefe ha reivindicado a quien fue jefe de nosotros durante tantas décadas, así que dijo que él compartía todos los principios de él, así que calculo que vos, como miembro del PRO, también los compartirás. Para hablar de banderas justicialistas y de políticas públicas, anunció la Presidenta que van a estatizar los ferrocarriles. ¿Usted está de acuerdo con eso? Qué viejo el planteo. Qué viejo. La cosa no pasa por si lo maneja el privado o el público. Pasa por si funciona o no funciona. Nosotros no damos ese tipo de discusiones. ¿Usted es derecha, Macri? Otra vez, no sé. ¿El Metrobús es derecha? Macri, luego del discurso presidencial y de esta medida y proyecto para recuperar la administración de los trenes, criticó fuertemente la medida. ¿Cómo analiza usted esas palabras de Macri? Es parte de la impunidad que tiene el jefe de la Ciudad de Buenos Aires. El transporte público en la Ciudad de Buenos Aires lo financia el Estado Nacional. Y más que pareciera que se hizo la revolución porque unió Constitución con Retiro, con un Metrobús. Nosotros estamos llevando experiencias similares en Posada, en Rosario. Ahora, nosotros estamos llevando delante un proceso de transformación mucho más profundo que hacer un Metrobús. ¿El Metrobús es derecha? Nadie le pregunta, por ejemplo, con la promesa de los 10 kilómetros de subte, cosa que no ha hecho ni un kilómetro. No solamente eso, sino los únicos coches cero kilómetros incorporados en la línea de subte, en la línea... Son los 90 coches que compró el Gobierno Nacional. Y le cuento una cosa, Cintia, que es importante. En el puerto de Buenos Aires empezaron a descargarse los primeros coches cero kilómetros del Roca. Son trenes de última generación en materia de seguridad, de comodidad. Al lado, en el mismo barco, llegaron los subtes comprados por el jefe de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sabes de qué año son? Del año 80. ¿Escuchó bien? Del año 80. El material rodante, el que dio por el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, para la línea, sí, es del año 80. 35 años de antigüedad. Entonces, Martín, ¿de qué puedo hablar? Hubo un anuncio, sí, importante, que fue la renacionalización de ferrocarriles argentinos. Vamos a ver cómo lo mostraron los diarios. Clarín, para Cristina, hay jueces fuera de la Constitución. ¿Eso fue lo único que agarramos? La oposición dijo que le faltó respeto a Memoria Nima, militantes y funcionarios, los K. Coparon la plaza, Silpatina, la última función de Cristilandia. ¿Lo de los trenes? Nada. Cero. Nada de los trenes. Clarín, nada de la gestión. Para Clarín, nada. A ver, la nación. Durísimo ataque la presenta por el Judicial y a Nisman. La campaña es ella, diatriba y crepúsculo. Nada. ¿La nacionalización de los ferrocarriles? Nada. ¿Vos encontrá lo de los tres? Traje una moneda, pero traje también la moneda de Jalas. No, esto corté es una. No, esto corté es una. Pero todo lo que se cae es mío. Me traje una luca para ver, por la duda, postale, a ver, está ahí. La gente que escribe en la nación son gente ya muy grande, por ahí se olvida. Hay gente que se empiezan a escribir y se van durmiendo solo en la computadora. ¿Estás sorprendente? Antes no, cuando estaba Véter con Saúl, estaba en los milicos, la información era importante, como por ejemplo cuando se privatizaron, firmaron la privatización de los ramales ferroviarios. Ahí sí era importante. Prometido en vez de la organización, ahí sí, siempre eso era importante. Ramal que para, ramal que cierra. Terminó la cuenta regresiva. Está llegando a Constitución el Neuquino. Por última vez, los trenes hoy atravesarán el país para llegar a Buenos Aires. O sea que mañana cerrarán como consecuencia del ajuste. De esta manera, más de 100.000 pasajeros mensuales se quedarán sin este servicio y unos 27.000 trabajadores serán despedidos. Numerosos pueblos quedarán totalmente aislados. Da muchas ganas de llorar. Eso es todo lo que le puedo decir y lamento en el alma de todo corazón que esto suceda. Ramal que para, ramal que cierra. Y los trenes terminaron más o menos así. ¿Así terminó? Esto era antes. Esta es la red ferroviaria. Y así quedó cuando se fue Better Call Saul en el 99. El cierre del discurso de Macri en la apertura de sesión esporteña. Reflejaría que más que peronista, el precandidato pretende mostrarse kirchnerista. No he pedido, no he solicitado que haya en blanco. Vengo en cambio a proponerles un sueño. Reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Fue hace siete años atrás que me senté acá por primera vez. Parece que fue ayer cuando los invité a compartir un sueño. Vengo en cambio a proponerles un sueño. Cuando los invité a compartir un sueño, el transformar la ciudad de Buenos Aires.